Sean todos bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos sobre la película recién estrenada el pasado 9 de agosto en los cines mexicanos La vida secreta de tus mascotas 2 Antes de comenzar quiero decir que no tenía pensado hacer un video sobre esta película Más que nada porque no me llamaba la atención y no iba a ir al cine a pagar un boleto y ver una película la cual no estaba esperando No me llamaba la atención o simplemente no tenía ganas de verla Así que yo ya estaba resignado, no iba a traer un video, no iba a ver la película Pero no entiendo por qué ya se encuentra en 1080, en calidad 1080 en internet Siendo que todavía está en las salas de cine, o sea no entiendo cómo es que eso está A lo mejor es más fácil piratearla por el hecho de que es una película de animación Y es más fácil que una película con personas La verdad no entiendo este mundo, pero bueno, tuve la oportunidad de verla lamentablemente online Y la vi anoche, la verdad es que me pareció una película entretenida Más adelante hablaremos más a fondo sobre lo que me gustó y lo que no me gustó Pero quería aclarar ese punto, tampoco he visto la primera película de La Vida Secreta de Tus Mascotas Por lo cual no voy a poder hacer una comparación entre la 1 y la 2 Cuál me pareció mejor porque la 1 no la he visto Pero, si debo decir que la película pues está entretenida Ya empezando, está entretenida La vi más que nada también porque tenía el morbo de ver cómo hacía el doblaje Eugenio Derbez Cómo hacía el doblaje Mariana Treviño Que es la que interpreta a Isabel Iglesias, si no la conocen en Club de Cuervos También a Alex Montiel, que si bien no tiene una participación tan grande Es el esposo de la mamá del nuevo bebé O sea, no me aprendo tampoco los nombres porque no es una película La cual sea necesario prenderse los nombres porque los estás viendo Y son personajes muy característicos Y bueno, tenía el morbo de ver esos 3 personajes Cómo actuaban en doblaje Y la verdad es que me sorprendieron para bien Y bueno, comencemos ahora sí Con los puntos buenos y los puntos malos De la vida secreta de Tus Mascotas 2 Comenzando con los puntos buenos Que tiene por ofrecer esta secuela y esta cinta Es que es una película que te entretiene No esperes mucho de esta película Yo no esperaba nada Solamente la vi porque no tenía nada que hacer No estaba saliendo nada de la TV No tenía ganas de jugar No tenía ganas de nada Y lo único que quería hacer era pasar una hora Dos horas viendo una película La cual no haya visto antes Y poder hacerle un video Y cuando vi que ya estaba en internet Dije bueno, la veo Aprovecho, la veo Y le puedo hacer un video Es entretenida Y es una película para niños Tiene uno que otro chiste Un poco más de humor negro Por decirlo así Un poco que los adultos O que los adolescentes lo podrían entender Pero la mayoría es un humor bastante De niños Es un humor que apenas a los niños Les puede hacer gracia O les puede entretener mucho Pero para un adulto Que está acompañando a su hijo A su sobrino A su primo Que quiere ir a ver esta película al cine La verdad es que pues Te vas a llevar un rato agradable Te digo No esperes demasiado No es una película Que va a cambiar al mundo No es una película Que va a aportar nada Al mundo del cine Ni a ti como persona Pero Si es cierto Que Que es una película Entretenida Para pasar el rato Y Disfrutarla Y verla Con tus seres queridos Con tu familia Con amigos Pero sobre todo Con hijos Con sobrinos Con primos Con niños chiquitos Los cuales Si vayan a disfrutar Mucho Ver esta película Y tu Que vayas de acompañante Pues Te puedas entretener Un rato Otro punto a favor Que le encontré A esta cinta Como ya bien les mencioné Son Bueno Es el doblaje Mexicano Que le pusieron En esta En esta película Principalmente Los tres que mencioné Marina Treviño Eugenio Derbez Y Alex Montiel Creo que son Los de renombre Que más Conoce la gente Actualmente Gente que consume Youtube Gente que consume Televisión Gente que consume Películas Series Y creo que Acertaron bien Con el Con estos Dobladores En Latinoamérica Porque He visto que Muchos se quejan De que Eugenio Derbez Siempre hace las mismas voces Y bueno Lo mejor y es cierto No lo vamos a ver Interpretando A la voz del Joker Como el dijo En una entrevista Eso si me pareció Medio Sacado De contexto Pero Creo que Para este tipo De papeles En los que Es un personaje Animado Le viene bastante Bien la voz De Eugenio Derbez Porque si es cierto Que parece La misma voz Pero déjenme decirles Que no Es para nada La misma voz Y yo que no soy Actor de doblaje Comprendo Lo difícil Que debe de ser Ser un actor De doblaje Modificar tu voz De acuerdo Con el personaje De acuerdo Con la voz Original Que le dan En inglés Y me parece Fantástico El trabajo Que hacen Algunos Dobladores Y en esta ocasión Eugenio Derbez Me parece Que lo hace Bastante Bastante Bien Es una voz Muy entretenida Y cuando La escuchas Dices Bueno Ahí viene Snowball Es el único Personaje Que me aprendí Ahí viene Snowball Ahí viene Eugenio Derbez Hacer un chiste Malo O hablar Con esa voz Tan peculiar Que lo caracteriza En esta película Por otro lado Marina Treviño Me parece Que hace La voz Idéntica A Isabel Iglesias En Club de Cuervos Hay una Que otra Ocasión En la que Si se distingue Un poco Pero La escucho Veo al personaje Y parece Que estoy viendo Isabel Iglesias Y así Como la típica Mujer Fresa Por decir así La mascota En esta ocasión La perrita Si se escucha mal La perra Hembra Viniendo así Pidiendo ayuda A Snowball Al Capitán Snowball Y todo eso Y me parece Que es la voz La voz De Isabel Iglesias Y me parece Que estoy viendo Club de Cuervos Y eso pues Me gustó En parte Porque Recuerdo Lo que ya vi Pero para alguien Que quiere ver Cosas nuevas Bueno A lo mejor No le va a gustar Tanto Por otro lado Tenemos a Alex Montiel Que interpreta Al esposo De la mamá Del nuevo bebé De la familia principal Que es el de Max Y la verdad Es que Tiene muy poquita Participación Pero Lo hace bien No hay En ocasiones En las que Lo escuchaba Y le intentaba Encontrar Esa voz Esa voz De Alex Montiel O en su defecto Del escorpión dorado Y únicamente Cuando se reía El personaje Le hallaba La voz A Alex Montiel Entrando A los puntos malos Y creo que es El único O por lo menos El único Que yo lo encontré Es que La cinta En la cinta Se desarrollan Como tres O cuatro Historias Distintas Por ejemplo Una familia Se va a un rancho Una familia Se va a rescatar A un tigre Otra familia O bueno Otro perro Está siendo De encubierto Con los gatos No sé Hay muchas historias Que si bien Son entretenidas Son divertidas Unas más que otras Obviamente Hace que Por ejemplo Para un niño Se pueda perder En la historia De que está viendo Una historia Está viendo como Un perro Está haciendo tal cosa Y de pronto Te pasan A la otra historia Donde está la otra familia Y dices Ok Estaba acá Ahora estoy acá O sea Le puede parecer Un poco enredoso A una persona Sobre todo A un niño Y creo que eso No está muy bien Al final Lo bueno que tiene esto Es que las historias Se entrecruzan Se entrelazan Y hacen Una única historia Una única historia Una única trama En la que Uno le pide ayuda Al otro Se van juntando Y todos van a salvar A la misma persona Y eso Está bastante bien Porque en una misma historia Hay muchísimos personajes Pero si Un poco comentando Lo anterior Me parece que lo hicieron Un poco mal Porque es Muchas historias Y para un niño Puede parecerle abrumador Puede parecerle confuso Y se puede perder En la trama Y en lo que está viendo Estoy viendo el cronómetro Y ya me estoy extendiendo mucho Así que Quiero cerrar este video Con decirles que es una película Muy entretenida Sobre todo Para niños Pero si tú no tienes Nada que hacer Te recomiendo Que la veas Sobre todo Cuando ya salga El Blu-ray La versión digital O por lo menos Ahora que ya se encuentra En internet Porque es una película Que no es como Para que vayas A un cine A disfrutar Con el sonido envolvente La puedes disfrutar Perfectamente En tu casa Y es una película Entretenida Sobre todo Si la ves Con niños Para ver como ellos La disfrutan Espero que les haya gustado Este video Mi opinión Y reseña Sobre la vida secreta De tus mascotas 2 Esta secuela Y bueno Nada más que decirle Me pueden seguir En mis redes sociales Mi Twitter Mi Instagram Está abajo En la descripción Un anuncio rápido Ya tengo podcast Me pueden escuchar En Spotify En Ebox Y en Anchor Los links Lo tienen en la descripción Nos vemos en la próxima gente Con un nuevo video Ya se viene Historias de miedo Para contar en la oscuridad Ya se viene Igual su Fonatime En Hollywood Y ya se vienen Las clases también Así que Ni modo Estoy con mucho que hacer Entre el podcast Los videos Y próximamente la escuela Voy a estar abrumado Así que bueno Nos vemos en la próxima Pasen un excelente día Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!